Después un día, un santo me bendice y ya soy otro más, también bendito. Abandono mujeres, espacios deportivos y mi arrodillo sobre dura piedra invernal y rezo continuos avatares de vida. ¿Cuánto dolor, Señor, lleva mi alma cuando me toca en suerte un amo que no quiere ser mi amo y solo me usa y me desprecia? Hay mujeres en mí que aman la vida y mujeres que aún no han comenzado a amar y otras que se fueron y otras que vinieron y otras que volaron hasta llegar al alma que no tengo y plantaron lo que no tenían en donde nada había y construyeron un amor verdadero pero invisible. Nadie veía nada, nadie tocaba nada, mas todos oímos el estruendo de horror del verdadero amor desapareciendo. Es que el tipo está en la marcha, no me pasa con los otros libros. Esto fue un consejo de un cacique indio, yo le dije que voy a poner una foto en el libro que se llama el hombre yo, me dijo de ninguna manera sin ponerle una foto de espalda. Y hubo hombres en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados quietos como muertos esperando que alguien los amara y alguien los amó, droga o mujer sin rumbo y el pobre hombre que ya no sabía hablar se quedó ahí donde había estado siempre toda su vida quieto como muertos. Mujeres, hombres, perfiles de pantera, cocodrilos hambrientos y volcanes en flor la selva ciudadana, la ciudad selvática, el viento de la música, la densidad de la palabra se abren en mí, ponen mi alma a florecer al sonido de los tambores libertarios del sexo y de la locura sexo de la deriva que nada ama, locura de la flor que nadie ha conocido. nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones sexo que no consiguió sino el poema locura que brilló solo un instante fueron palabras todos mis odios, todos mis amores el sexo y la locura fueron palabras hasta la libertad solo palabras eran caminos donde el hombre en mí vivía y no vivía se retorcía de dolor y al mismo tiempo la alegría le calaba los besos era libre y sencillo moría y no moría al mismo tiempo le pasaban los años y los años eran todos de un beso y siempre estuve en mí desde la juventud un hombre delicado y amable que versos escribía y besos daba por doquier un hombre que pensaba que el pan era posible para todos y ese hombre luchó en todas las batallas queriendo cambiar el orden de las cosas se levantaba y desde temprano al alba ya quería que el mundo fuera otro y se golpeaba una mano contra la otra y pateaba con fuerza la vereda y hacía chocar su delicado cuerpo contra los trenes del movimiento cuando encontraba una mujer se arrodillaba y no era que quería rezar o lo supiera hacer era para pedir perdón que inclinaba que inclinaba a sus seres frente a la mierda nunca pudo amarla solo la temía tenga cuidado ella en mí se encontraba y desaparecía mas cuando asentaba su poder sobre mí estaba todo el tiempo pero invisible y no era que el sexo se podía o no se podía o que la libertad se permitiese o no se permitiese sexo locura y libertad tienen en común sexo locura y libertad tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres cuando consiguen invadir sus células cuando penetran por su respiración cuando contaminan todos sus decires lo hacen con tal fuerza con tal soberbia ganadora que el hombre el hombre poderoso el de las armas hasta el corazón cual leve mariposa es capaz de morir libre enamorado y totalmente loco y la mujer que todo aprende aunque no diga nada y que no quiere morir aunque se muera decide vivir libre enamorada y loca aunque nadie se lo permita o quiera la niña que se pasa todo el día creando nuevas realidades con su fantasía tierno niño que espera con fervor algún día quedar embarazado mujeres que después hasta la muerte se pasan todo el tiempo lamentándose de haber o de no haber tenido un hijo hombres que se dan cuenta tal vez un poco tarde que para poder tener un hijo tienen que amar primero a una mujer ella quiere y no quiere todo el tiempo él quiere siempre o no quiere nunca es imposible una foto con los dos y sin embargo se casan viven juntos tienen algunos hijos se enferman y se mueren los dos el mismo día casi a la misma hora pero nadie puede decir que se hayan conocido en mí vive un trabajador asalaviado una mujer obrera un niño abandonado y la embarazada suicida que se mató porque no pudo soportar de ninguna manera haberse dejado penetrar por líquidos extraños el hombre aquel que no se quiso arrodillar que caminaba piezo para no doblegarse sincero como nadie verdadero siempre murió a mediana edad paralizado y solo hola 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 si por favor y el dictador soberbio despiadado que me obliga todo el tiempo a matar enajenar despedazar o permitir todo lo que no piensa como piensa él y después en el mundo solo viven en sus sueños esos días cuando el tirano me doblega no existe la belleza ni el rubí ni la flor ni el amor ni el odio ni siquiera el poema todo el goce todo el placer que existe nadie puede gozarlo solo el tirano y para mí solo queda soñar soñar intensamente que algún día cuando el tirano muera podré vivir en libertad conocer el amor pero ya será tarde si espero para sentirme libre que el tirano muera al morir el tirano me daré cuenta que el tirano soy yo eso todo el tiempo ese será 25 24 25 25 25 25 26 25 26 26 27 29 29